A esta hora vamos con las noticias de la salud. Con la doctora Fernanda que nos habla de disfunciones sexuales masculinas y son más frecuentes de lo que se cree, doctora. Buenos días, frecuentes y lo más grave, los hombres se quedan callados por vergüenza y desconocimiento. Por eso hoy los invito a informarse y a consultar. El tratamiento será diferente para cada paciente dependiendo de las causas. El tratamiento puede ir desde ansiedad, pasando por golpes, hasta daños neurológicos o de la circulación. A continuación, los trastornos más comunes. Se calcula que 5 de cada 10 hombres entre los 40 y 70 años tienen algún grado de disfunción eréctil. Tener diabetes, hipertensión o niveles altos de colesterol y triglicéridos facilita su aparición, pero también pueden influir otros factores. Hay pacientes que toda su parte orgánica, las arterias, los nervios, todo está muy bien. Sin embargo, tienen altos niveles de ansiedad y la pareja le dice que es que ya no me quieres, que es que ya no te gusto, que es que tienes otra. Entonces el hombre lo que hace es estresarse más, produce más adrenalina y más fallas eréctivas. Por eso es clave consultar y consultar en pareja. La disfunción eréctil sí tiene solución, con alternativas supervisadas por el médico como medicamentos, inyecciones o prótesis. Es muy importante que los pacientes sepan que la disfunción eréctil se puede prevenir. Todas esas recomendaciones que se dan para prevenir y para mantener sano el corazón son las mismas que se necesitan para mantener firme la erección. Mantener un peso adecuado, comer sanamente, hacer ejercicio, se recomienda por lo menos 150 minutos semanales de ejercicio. Mantener controlada la tensión, mantener controlados los niveles de colesterol, de azúcar, de triglicéridos. Otro de los motivos frecuentes de consulta de los hombres es la eyaculación precoz. Se puede presentar en cualquier edad, en cualquier momento y a cualquier tipo de pacientes. Es la que se presenta en el primer minuto o antes del primer minuto después de haber penetrado. Sin embargo, puede que no sea un paciente con eyaculación precoz, que no sea que eyacula el minuto. Pero si eyacula los dos o tres minutos y no está satisfecho con su vida sexual, puede consultar. Esta es una condición que también tiene tratamiento. La eyaculación precoz no es un problema psicológico como se ha venido diciendo durante muchos años. Es un problema orgánico, es un problema a nivel de unos químicos que se llaman neurotransmisores que están a nivel central. Y hay que dar medicamentos para regular esos neurotransmisores. Así que no hay excusa para no buscar ayuda. Las disfunciones sexuales masculinas sí tienen tratamiento. Cuidado con remedios caseros o milagrosos que no tengan respaldo médico. No solo se arriesga a perder su dinero, sino que también puede poner en riesgo su salud. Feliz día.